So sweet Y salgo del evento ¿Qué hice? ¿Qué hice? Este tipo está escondido en esta piedra Coño, piquea, brother Tengo esos cupones Contrabando al día Carajo, hay gente aquí Diablo, y son como 15 Buena mano, en serio Ese es el Raid Boss Oh my God, cabrón ¿Viste la jugada de ese tipo? Hijo de puta Se convirtió en la pared Voy a estacionar detrás de ellos ¿Se veían guapitos estos? Estaban como... Ahí están, ahí están Estaban como medio ñangotados ahí, no sé Míralo ahí Velgita de atrás Tiene un carro de la derecha Me voy a puchar con esa granada Tumbé uno Oh my God Derecha, derecha, vai Se mató Cuidado, granada Le di duro, ropa rosa Tumbado Dentro de mi building, ventana Muerto, muerto ¿Dónde está el carro? Siguió, siguió por ahí mismo Ven donde es frente Vamos, amiguitos Vamos con nuestros panas Son dos, son dos nada más ahí Hay un tipo en 140 En el bosque Tú con el gringo Lo maté, lo maté Ya estamos casi sin gasolina ¿Dónde carajo eres el espon? Tiene que ser arriba, arriba Mira un tipo Oh my God Oh, no, 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 no Cuidado Oh, shit No, no, sigue, sigue Estacionate cerca de ese caminito de tierra Ayúdala, Dalia Ay, mi madre Yo pensé que te iba a parar Sí, me iba a parar Pero después vi los panas Disparando en el open Veo uno Y dije, nos vemos nunca Ay, no, me creció el juego No, no puede ser No Ahí está su de remesa Mierda Tengo uno por aquí Ay, carajo Tengo uno por aquí En un árbol No, no, está bajito Está bajito Oh, míralo ahí Qué puta buena No, va por ahí Por los revive, pendejo No, no, ahí no tengo la vantage No lo ven Va, va para allá Va para allá Animal, pero si están abajo ¿Cómo te van a ver? Me ve la cabeza ahí, loco Me ve allá Loco, loco, por el final ¿Cómo te van a ver, loco? Mira el de nivel Mate, mate, mate a este equipo Esos otros equipos, los del carro Uy, que hay que no tiene de lado Ese combo Está muerto Iker, mátalo Tienes el flan Le tienes el flan de queso Pablo Oh, no, me jodí Iker, no lo vas a disparar Iker, no lo vas a disparar Me jodí, me jodí Iker, Iker Le tienes el flan de queso No tiran, cuidado De las casas ¿Los brichamos? ¿Qué tú dices? Tú sabes, cordón Vamos a lo loco Tienen que estar en esta, ¿verdad? Sí, en esta casa Mira, ahí mismo están En esta misma esquinita Tiraron una granada a mí Bárate, bárate Casi tumba hoy De la verga Dentro de la casa De hecho azul La de la derecha Venga, Bruce Eso es un control Eso es open Eso es open Eso es open Enfrente hay uno Ay, gordo ¿Y ahora? No Oh, no No, pero cabrón Hijo de puta Ya Coño Coño Para todos los lados Que te puedes mover Bruce El segundo No te va No No Va el segundo No Va el segundo No Va el segundo El coche El coche No, va el segundo No 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 Ya, Bruce Bruce Vete, vete, vete Bruce Pégatele fuego Por favor No 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 van a saber jamás Ni que estoy aquí Jamás En la vida Es justamente No saben Lo que Lado Izquierda Izquierda No 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 Pero aquí hubo un sniper No sé si se quieran parar Está a la izquierda No hay nada Pero Bruce Yo creo que no compré En la casa yo creo Vamos a investigar Viene un carro Tiene un tercer equipo Cuidado Es el carro para acá Cuidado Se paró el carro Se paró el carro Se paró el carro Está en granada ¡Granada! ¡Granada! Izquierda, izquierda De la verja Tumba izquierda De la verja Fuera Algo No me dio tiempo Hermano No hay gula Me cubre Voy Ya ¡Ay! Dentro de la verja Lo tumbé Lo tumbé Estoy tirando humo Bruce Cuidado Tiene algo que ese Tenía Amigo Terminen al de izquierda Verja si pueden Porque No sé si tiene self-rest El tipo está conmigo Aquí Voy, voy, voy Voy, Pikachu Voy, Pikachu Ok, veo Tres, treinta y cinco Acuerdo, a la izquierda Mira, campo abierto Eso tiene que ser un bot No le di nada Chablos, pero como aguantas tiros a gente No, yo no le di nada No, no, yo no aguanto Me voy a disparar más, loco No, ¿dónde está un labo ahora? Delmer, saca el escudo Saca el escudo Saca el escudo, cabrón Yo estoy puchando para unas piedras aquí Pero no sé si llegue Tengo fe, pero No sé si es suficiente Hay que aguantar a esta gente Son house on way ¿Dónde están las piedras? ¿Va a cruzar con una izquierda? Cuidado, por qué no Me tiraron Me tiraron un árbol ahí Ahí no, acostadito, bro Un tiro, acostó Lo van a matar Pero que reviva este Ahí está, ahí está ¿Túmbate el que venía para el humo? No, 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 este no Tira ¿Túmbate? ¿Túmbate dos en el humo? Oh, quiere decir que son más en el humo En el otro humo Ahí duro, dos tiros Van cruzando los de across En este otro humo hay otro humo Cuidado, Venom Sí Lejos, lejos en una teta Lejos en una teta Oh, shit, yo estoy Yo estoy fuera, cabronazo No, Venom, izquierda Sí, sí, tienes un tipo ahí, Bruce, bien cerca Sí, dos, dos, dos Le di duro a ese Tú no piqueas otra vez Van a Bruce Bueno Ya mismo apoyo Bueno, bueno De mi lado, de mi lado Chuchu, tren ¿Qué fue eso? Mira, mira Este tipo Se revivió en mi cara, cabrón Yo no escuché el Pi No lo da, cabrón Le he mucho disparo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! O.O.O ¿… ¡Se revió es S. ¿E. Gracias por ver el video.